Así que bueno, aquí está la güera, le vamos a dar su vitrófono, ¿no? Un aplauso, ¿dónde están los chamos solteros? Los chamos solteros esta noche, levanten la mano ¿Qué pasó, hombres solteros? No hay, no hay ¿Qué pasó? No hay, no sé qué pasó Directamente desde Polonia, así que ella es la polaca, la güera de la cumbia Bailamos, para todos ustedes se llama Güela, Güela Mariposa ¿Dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombres solteros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!